Música Breves del espectáculo Ángel Aguilar por primera vez se presentará en solitario en un gran concierto en la Ciudad de México Hola, les comento que la estrella del regional mexicano Ángel Aguilar compartió una noticia que causó gran emoción entre sus más de 6.4 millones de fans a quienes se refiere con cariño como sus angelitos La hija de Pepe Aguilar ofrecerá un concierto en la Ciudad de México De hecho, será la primera vez que se presente sin su padre Pepe Aguilar y sin su hermano Leonardo con lo cual hará su gran presentación en solitario Voy a tener mi primer concierto en la Ciudad de México Voy a cantar sola por primera vez Este 21 de agosto voy a estar sola en mi alma Compartió la intérprete de Dime Cómo Quieres en un video en vivo que publicó a través de su cuenta de Instagram Me van a acompañar mi mariachi, mis bailarines Estoy súper emocionada, súper contenta y los quiero ver angelitos a todos ustedes en mi concierto Añadió la artista La intérprete de En Realidad compartió su enorme emoción por este nuevo logro en su carrera ya que siempre se ha presentado al lado de su familia y ahora comienza a dar pasos en solitario mostrando el gran talento que posee Lo dijo así Es súper especial porque es el primero Le voy a echar muchas ganas Ya estoy viendo mi vestuario y todo lo que voy a hacer Pepe Aguilar, estoy muy emocionada Dijo la joven estrella en su video A sus 17 años, actualmente Ángel Aguilar es una de las cantantes con mayor popularidad y quien se ha posicionado como una de las exponentes del género regional mexicano Con sus recientes lanzamientos, la hija de Pepe Aguilar ha deleitado a su público Sus temas inéditos como En Realidad gozan de gran éxito Este último tema lleva más de 29 millones de reproducciones con su video oficial y con su último lanzamiento titulado Ahí Donde Me Ven ya tiene casi 7 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube Sin duda alguna, la princesa de la música mexicana es una de las cantantes más queridas por el público por lo que deleitará a sus fans de la Ciudad de México con un concierto que seguramente será inolvidable El espectáculo de la nieta de Flor Silvestre será el próximo 21 de agosto a las 20 horas Y bien, ¿qué opinas sobre el próximo show de Ángel Aguilar en solitario? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima